Hacen escandalosos berrinches. Son irrespetuosos con sus padres hasta el grado de llegar a los golpes. Son los llamados niños emperador, un síndrome que, de acuerdo con psicólogos, se debe a la falta de límites, a que los roles se invierten y se cede el mando a las niñas y niños. Y en la familia se refleja cuando los padres no tienen la autoridad o más bien evaden su responsabilidad. Entonces se va gestando la formación de este niño emperador que se genera entre los 3 y 8 años de edad para que el niño vaya formando ese carácter y esas aptitudes también. Las y los menores se dan cuenta que no hay reglas ni autoridad en casa y es cuando se empoderan. A decir de los especialistas, hoy en día los padres y las madres de familia acceden a las peticiones de los hijos para evitar problemas en el hogar. Porque en lo que él te pide algo tú debes obedecerlo y a la voz ya debes de dar lo que él te está pidiendo. Y entonces no van poniendo sus valores y reglas realmente que tengan una consecuencia de la actitud del niño. Esa parte de la disciplina, todo comienza en el hogar, es como uno les enseña a los hijos. Y a veces no necesariamente es con golpes, yo creo que es simplemente ponerles la disciplina, yo creo que a lo mejor quitándoles algo que a ellos les gusta, privándolos de algo que ellos comen, no sé, algo para que ellos también puedan ir entendiendo cómo se deben de comportar en ciertos o X lugares. Convivir con un menor de edad así genera tensiones en casa, al grado de llevar a las madres y padres de familia hasta la consulta psicológica. En caso de no poner límites, el problema seguirá hasta próximas generaciones. En la adolescencia principalmente es cuando ellos empiezan a amenazar. Con el me voy a suicidar, si no me das esto me voy a cortar, me voy a hacer... Empiezan ese tipo de amenazas y ya cuando estos niños son padres o tienen una familia, pues te imaginarás que llega en lo mismo, en la misma situación, porque nunca descubrió o nunca llegó a esa madurez y a esa responsabilidad de sus actos y de sus palabras. El síndrome del niño emperador puede corregirse. ¿Cómo? Fomentando el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, los padres deben ayudar a que sus hijos e hijas reconozcan sus emociones y dialogar con ellos. También deben predicar con el ejemplo, ya que si un adulto en casa grita y amenaza, las y los pequeños fácilmente adoptarán estas conductas. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Noticias, Montserrat Navedo.